La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos Días Como no hay fiesta, yo no tengo que estar flaca. Seis meses de sacrificio para nada. Y yo me tuve que pedirle a él en el trabajo porque alguien la tiene que acompañar en esta desgracia que armaste. ¿Sabes? Sí, a ella. ¿Sabes qué? No puedo creer lo que hiciste. Cuando se lo conté a la tía Vicky. ¿Lo contaste a la tía Vicky? Sí. Mamá. Pero alguien se tenía que ocupar de la peor parte. Ay, ¿hablando de avisar? No. Tu padre. Hay que avisar a tu padre. No, no, no. Hoy era el ensayo, era la quinta. Mamá, tengo que decirle... Ya lo hablamos. No le vas a avisar a nadie. Quédate tranquila. Calmate. Yo me voy a encargar de todo lo que tenga que ver con la cancelación de la boda. ¿Te devolver los regalos también? No sé. Porque la gente pregunta. Ah, timbre, ¿sabés quién es? Seguramente es tu suegra, que ya vino cinco veces en lo que va de la mañana, mientras vos dormías placidamente. Lo anoté cada una de las veces. Mirá, la primera vino para insultarte, ¿no? Dijo un montón de barbaridades que quiero repetir, pero no lo voy a hacer. La segunda vino por unos manteles italianos que dice que te los regaló cuando cumplieron cinco años de noviazgo con Daniel y los quiere de vuelta. La tercera, para avisar que Daniel está desaparecido totalmente, sin rastro, sí, y que te responsabiliza de cualquier cosa que le pueda pasar, incluido si se suicida o muere. La cuarta, para decirle a mamá que todo muy lindo, el gesto de papá, pero la verdad, como padrino siempre fue un desastre y tiene razón. La quinta siguió insultándote ella con otras palabras y la sexta, querida, la vas a tener que atender vos a tu suegra. ¡Olga! ¡Qué alegría! ¡Otra vez acá! ¡Ay, Marianita! Marianita, por fin. Tenés que volver con Daniel, te lo pido, por favor. Está muy mal. Él no va a sobrevivir sin vos, por favor, Marianita. Olga, perdón, yo la iba a llamar, pero... ¿Pasó algo? ¿Te hizo algo? ¡No! ¿Fui yo? ¿Me metí mucho? Yo lo único que quería era colaborar, mi amor. Ya sé. Se ha caído un culpable, ese es mi ex. Que se fue, dejó esta familia. Y mirá, estas son las consecuencias. Una hija perdida que repite la historia. Mamá, basta. Pantá no tiene la culpa de nada. Acá, si hay una culpable de todo, soy yo. Y un poco también Daniel, por haber dejado que todo llegue tan lejos, pero más inconscientemente. Olga, yo la voy a llamar cuando todo se tranquilice un poco y le voy a dar todas las explicaciones que se merecen. Nos vamos a sentar a hablar. Sí. Pero ahora me tengo que ir. Gracias. A ella sí y a mí no. Pero, ¿qué te hice? ¿Qué te hice yo para que me odies así? ¿Qué te hice? Mamá, te va a dar algo. Te va a subir la presión, por favor, Alicia. Por favor. Olga, ¿le preparo algo? No, no me pasa nada. Bueno, mejor. Dale. Más difícil que a mamá, que a mi suegra y que al propio Daniel era decírselo a papá. Él no va a echarme culpas ni a tratar de convencerme y mucho menos a insultarme. Papá sabe hablar con la mirada. Lo que él no sabe es lo que duele su silencio. ¿Qué pensás? Supongo que si tomaste esta decisión es porque lo pensaste bien. No, no lo pensé. No lo pensé nada. Lo sentí, lo hice. Y vos cuando dejaste a mamá lo pensaste mucho. Ves, somos iguales. ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasa? Nada, me duele la cabeza. ¿Cómo está Griselda? Bien, bien. Me alegro. ¿Y la princesita? Grande. ¡Ay! Mirá, el otro día te nombró. ¿Dijo Mariana? Dijo Mariana. ¡Ay, no! ¡Ay, qué genial! Cuando esté más tranquila la voy a ir a visitar. ¿Podría jurar que tengo el dolor de cabeza más intenso en la historia de los dolores de cabeza? Hola. Sí, soy yo. Ah, es que Daniel no fue a buscar el traje porque en realidad se canceló el casamiento. ¿Usted lo llamó a él? ¿Qué le dijo? Un segundito. Un segundito que tengo un llamado en espera. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo cobrar? ¿Cobrar qué? Nosotros no vamos a usar el servicio. Sí, entiendo perfectamente pero yo me reservé la fecha y rechacé otras dos fiestas por tu casamiento así que los honorarios me los tenés que pagar igual. Claro, está bien. Suena lógico. Mirá, llamá a Daniel. Su papá es el que se está encargando de los gastos. Yo ya lo llamé pero hay un mensaje que me deriva de este celular. Usted se comunicó con el celular de Daniel Di Carlo. Si es un proveedor relacionado con la boda comuníquese con el 153043. Si esta es la manera que encontraron de castigarme la acepto. Si el dolor de cabeza es un castigo divino también. Y acepto todos los castigos que quieras mandarme. hola. Hola. ¿Qué tal? Oh. Qué sorpresa encontrarte. Sí. Era justo andaba medio perdido. ¿Y el auto? Lo alquilé. Como me quedé sin guía turístico quería salir a conocer Buenos Aires. ¿Y Daniel? Deprimido. Sí, qué tonta. Sí. Imponente lo que hiciste. ¿En serio? Sí. No, es el primer comentario que escucho que no parece un insulto. Bueno, la verdad que no sé si estuvo bien o mal. Tampoco sé que está bien o que está mal. Lo que es innegable es que cancelar una boda siete días antes como mínimo es valiente. ¿Sí? ¿Querés que esto se lleve a algún lado? Sí, sí, sí. Por favor, a la modista. ¿Sí? Sí, que tenía que ir ahora. Vamos. Gracias. ¿Por acá? Sí, ahí es. Bueno. Bueno. Es ahí. Gracias por traerme. Bueno, si querés te espero y te acompaño a tu próxima cancelación. Así de paso yo conozco la ciudad. Ah, no te preocupes. Igual lo próximo lo tengo que cancelar por teléfono. Es mi despedida de soltería. Uh, qué pena que te pierdas eso, ¿no? Sí, va a estar bueno. Igual seguramente mi vieja ya llamó a todas mis amigas y lo canceló ella. Bueno, pero si querés podemos ir a tomar algo. Me encantaría, pero me duele mucho la cabeza así que prefiero que no. Eh... Bueno. Chau. Chau. No te había dado un beso. ¿Nos vemos? ¿Esta noche? Digo, si vos querés hacer algo esta noche no tengo problema. Nunca me ocupé demasiado de la estética. A Daniel le bastaba con mi sonrisa blanca. Oh, no. No puedo pensar en mañana. Apenas puedo con lo que hay. Ya ves no soy una chica formal y no puedo ni quiero cambiar. No tengo más que lo que ves no tengo plan ni plan B ni cuenta corriente, no. Llevo reloj ni tengo red que me pueda contener en caso de accidente, no. No quieras atraparme, no. Hola. Sí, Estela Maris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Mariana del casamiento del 29 de febrero. Ah, ¿ya sabías? Claro, mi madre, me imagino que te habrá llamado. Qué bien. No, ¿sabés qué te quería preguntar? Quisiera hacer de todas maneras la prueba de maquillaje y peinado, puede ser, pero en vez de mañana debería ser hoy. ¿Ah, no? Bueno, mirá, yo el servicio ya lo pagué, así que que no me gases un detalle. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué hacen con eso? Manualidades, ¿qué vamos a hacer? Si sacamos tu nombre y el de Daniel se puede vender por internet. Tu pobre suegro puede recuperar un poco de plata. Tengo que ir yo a abrir, ¿no? No, 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 es para mí, yo voy. ¿Dónde vas así vestida? ¿Por qué me contestás? Van a ver algo que quizás lo sorprenda. No quiero comentarios ni papelones, ¿puede ser? Pero contestá ¿dónde vas? No. ¿Señor? El señor está en el cielo. Yo soy solamente su cordero. Es esta, ¿no? La dirección donde... Padre Miguel, ¿qué hace acá? ¿Qué pasa, papá? ¿Dónde vas? Permiso. Permiso. ¿Qué tal? ¿Qué hace acá, papá? En realidad, yo estoy aquí para oficiar una boda. Ay, pero... Daniel no le dijo nada. ¿De qué? La boda se suspendió, padre. La suspendió, la suspendió. Yo... Callate. Ah, no, no. Que el hombre no se pare lo que Dios hubiera querido unir. Es la letra de Daniel. Él lo mandó para acá. Ahora, ¿puede ser que yo me tengo que encargar de todo? A él se le ocurrió traerlo al padre. Ah, me imagino que es una pregunta retórica, ¿no? Bueno, la mía sí lo es, no tenés que responder. Gracias. Tu cita. ¿Cita? Es obvio. ¿Qué cita? ¿Qué te pensás? ¿Que se vistió así para recibir al padre Miguel y que recién nos enteramos que estaba vivo? Obvio que tiene una cita. Ábril, dale. Padre, tu padre tiene que saber esto. Pará, mamá. Pará, pará. No lo metas. Pará. Ármese. Abrí. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nos vemos todos. ¿Buenas? ¿Qué tal? Padre, lamento tanto que se haya tenido que venir hasta acá para nada. El casamiento se suspendió por mi culpa. Un día sabe, María. Si un día es padre nuestro, yo te absuelvo. Gracias, gracias, pero no me estoy confesando, padre. Además, ya estoy pagando mis culpas. ¿Y Daniel sabe que vos salís con su novia? Ex, mamá. Las cosas por su nombre. Yo me pregunto en calidad de qué, ¿no? Se supone que salen. Para poner el nombre a las cosas. Bueno, lo que pasa es que yo no conozco Buenos Aires y Mariana se ofreció. Mariana se te ofreció. Esta chica se volvió loca. Se va a salir. Y vos no querés que avise a tu padre. Mamá, mamá, mamá. Yo sé que tendré que quedarme con usted y hacerme cargo de todo, pero ¿sabés cuánto hace que el corazón no me late así de fuerte? ¿Lo siente? Muy fuerte. Siento que no me funciona, que se paralizó. Esta chica me va a matar de un disgusto. Mira, yo te aviso que aunque te mueras a papá no lo voy a llamar, ¿ok? ¿Por qué? Porque no tiene por qué saber nada de vos porque no hay que molestarlo por todo. Pero si me da un ataque tiene que venir, sufrir, llorar, arrepentirse por haberme dejado en los últimos años de mi vida. Ok, bueno, si pasa todo eso yo lo llamo. Pero por menos de un infarto no me pienso mover. Vamos a dormir, evitemos todo esto. Está bien. Evítamelo a mí. Pero lo único que te voy a pedir es que si tu padre es babilorio, por favor, que me maquille. ¿Y a dónde vamos? Ah, donde quieras. No se me da lo mismo. Pero bueno, vos sos la anfitriona. Vos conocés la ciudad. Claro, es verdad. Ah, no pensé nada. Bueno, no pensés. Decime un lugar que te guste y listo. Un lugar que me guste. Y... No sé, no soy de salir mucho. Con Daniel nuestro programa era quedarnos viendo una película o jugar a las cartas. Ay, Dios mío. Qué aburridos, ¿no? No, porque cada uno se viviente como le parece. ¿Sabés qué? Mirá, yo en el hostel encontré unos folletos que me pareció que estaba bueno en este lugar. No, pero esto es la costa. Sí, Mar del Plata, dice. 400 kilómetros. Son cuatro o cinco horas en auto. ¿Y qué problema hay? ¿Tenés algún apuro? No. No puedo creer que hicimos 800 kilómetros nada más que para ver el torreón. ¿La pasaste bien? Sí, re. Eso tampoco lo puedo creer. Hacía un montón que no me reía tanto. ¿Es verdad todo lo que le contaste? Sí, por supuesto. Yo no miento. Entonces, ¿tienés una vida muy agitada o no? Bueno, digamos que me gusta vivir intensamente. ¿De verdad sos instructor de salto en paracaídas? Sí, mirá si te voy a mentir en algo que es tan fácil de comprobar. Escuchame, ¿querés que te lleve a saltar? Es un chiste. No, en serio te digo. Las primeras veces te tenés que tirar conmigo. No, no, no me voy a animar. Pero, ¿cómo no te vas a animar? Escuchame, cancelaste una boda cuando tenías todo listo. Valentía no te falta, vos. ¿Qué hora es? 12 del mediodía, ¿no? 12 del mediodía, sí. La primera vez que salí con Daniel teníamos 15 años. Nos daban permiso hasta las 2. Y siempre, siempre, religiosamente, volvíamos a las 2 en punto. No te crees. No me creas. ¿Qué? ¿Me vas a decir que no se quedaban a dormir uno en la casa del otro? No se iban de viaje los fines de semana, juntos, los dos. no. No, la verdad que no. No sé, era todo muy planeado. Si no hubiese sido porque tenía que devolver el auto temprano, nos podríamos haber quedado un poco más. Sí. Vamos. Felipe. ¿Dónde estabas? ¿Vos tenés idea de la hora que es? ¿Y por qué no tendrías el teléfono? Lo tenía apagado, Pilar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo qué hacemos? Estábamos por llamar a la policía. ¿Se puede saber dónde la llevaste? Bueno, a Mar del Plata. Escuchame, lo importante es que está bien y es como te decía, por favor, Alicia, si no hay noticias, son buenas noticias, ¿eh? Así que bueno. Hola, mamá. Hola, mamá. Soy el papá de Mariana. Encantado, querido. ¿Pero cómo? ¿No le vas a decir nada? Mariana, la próxima vez, dejá el celular prendido, ¿ok? ¿Qué? ¿Y la...? ¿Ok? Sí. Perdón. Perdón, mamá. Es una exagerada. No pasó nada. No puedo creer que lo llamó. No, vos no sos la Mariana que yo conozco. ¿Y vos? Sos tan informal como tu padre. Por algo, hace 28 años que no me hablo con él. ¿Pero por qué, tía? Si no hicimos nada malo, me acompañó a un lugar que quería conocer, nada más. Ah, no. No, no, no. Si me querés decir algo, estás en todo tu derecho. Sí. Sí, tenía un montón de cosas para decirte, pero... Sí, ahora que te veo bien, me alegro por eso. Tu mamá no se había asustado. Permiso. Daniel, Daniel. Pará, pará, pará. ¿Qué no es lo que estás pensando? Lo que estás pensando es romperte la cara. Eso es lo que estás pensando. Pero, no me toques. No me toques, fuiste riendo la cara. ¿Qué? ¿Viste lo que hizo? Hizo como así. ¿Qué quiere decir eso, Pilar? ¿Que me llama? ¿Que me va a llamar? Ah, no. ¿Lo viste? No sé. Yo no estudié cinco años de semiótica para ayudarte a vos a entender lo que te quiere decir un tipo alzado. Aprende sola. Gracias. No, perdón, perdón, perdón. Pilar, Pilar. Me voy a dormir a tu cuarto. ¿Eh? No, ni se te ocurra. Olvidate. En mi cuarto está el padre Miguel. ¿Y yo qué tengo que ver? Vos nada más tenés que ser mi hermana. Tu cuarto está libre. Me lo podrías prestar. Olvidate. Ni lo sueñes. Pili, Pili, Pili. No hay más. Vale, déjame tirarme un ratito. Yo tampoco doy más. Mientras vos estabas por ahí viendo tus aventuras, tus desastres, yo estaba acá conteniendo a mamá. ¿Mi desastre? ¿Sabés? Estaba tratando de ser feliz con el primo de tu ex. ¿Vos te pensás que soy tonta? ¿Que no me doy cuenta que esa historia es imposible? ¿Entonces? Entonces quiero vivirla, Pilar. Nunca en mi vida estuve enamorado. Imposible. El único hombre con el que estuve en la vida me correspondió desde el minuto uno, incluso antes. ¿Sabés lo que eso significa? No. Pero me suena como el paraíso. ¿Qué hablo con vos si no entendés nada? Ni siquiera tuviste nunca en tu vida un novio. Es verdad. Quédate tranquila porque si yo no hubiera tenido un novio, hubiera tenido la oportunidad que tenés vos, la hubiera cuidado. ¿Sabés? Perdóname, Pili, no quise decir eso. Bueno, pero lo dijiste. Perdón. Gracias. Mamá. Me voy a dormir. No me despierten hasta el año que viene, por favor. Mamá. Mamá. Te llamo. Nos vemos, chau. Te debo un beso. ¿Qué quiere decir eso? Me encanta conocerte. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Gracias, chau. Hola. Te hacía durmiendo. ¿Qué? ¿Llamabas para despertarme? No, llamaba porque estoy viendo que no estás durmiendo. ¿Dónde estás? Frío. Frío. ¿Dónde? Muy frío. Tibio. 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 Quemado. ¿Qué pasa con este auto? ¿Alquilaste otro? Sí, no podía dormir. Viste que el hostel está sobre una avenida y pasaban auto colectivo, así que volví a la agencia, alquilé un auto y salí a dar unas vueltas. Bien. Yo tampoco pude dormir. Tenía al padre Miguel adentro de mi cuarto, durmiendo. Ni siquiera me pude cambiar. ¿Y por qué no lo mandás de vuelta a su parroquia? No, es que no sé dónde es. Es que es en un pueblo, pero no sé bien dónde. Daniel es el que lo trajo, pero ahora no lo voy a llamar a Daniel para preguntarle eso. Y no, me imagino, después de lo de hoy, que pensaron cualquier cosa. Ay, qué vergüenza. Perdón, perdóname. Fue un momento horrible. Encima vos me llevaste a Mar del Plata para que no nos vea nadie y mi mamá hace una convención en medio de la puerta de mi casa. Sí, a ver, pará, pará. Porque yo no te llevé a Mar del Plata por eso. Yo te llevé porque quería conocer el lugar del folleto. No, 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 claro. Sí, sí, sí. Yo lo entendí así también. Yo también quería... Va, ya lo conocía al Torreón, pero quería que vos lo conozcas. No sé por qué dije eso. No, bueno. Igual tampoco me interesa lo que piensan los demás, ¿está? Fui porque se dio. Claro, obvio, sí, sí. Yo también. Ahora se me da decirte que te voy a acompañar al tour de cancelaciones. Dale. A ver, ¿qué tengo que hacer hoy? Hoy es... 24. 4 de febrero, 15 a 17 horas, entrega en el Somiel. No, Somiel, no, no me digas esa palabra que me duermo acá mismo. Ahí nomás. Muchísimas gracias. Ahí está, ahí está. Bueno, yo los acompaño. No tengo plata. Yo tengo pesos. Bueno, no tengo. Este es el ascensor. Está. Yo no sé qué va a hacer Daniel con esto, si lo va a vender, si se lo va a quedar, no sé. No tengo idea, pero nos vamos porque si no me voy a tentar. Intentate. Digo, tirate un ratito si querés. No sé, la verdad que no sé si tengo más hambre que sueño ahora. Comeme. Comamos, comamos. Yo tengo hambre, ¿vos no? Pidemos algo. Espérame acá. Ahora vengo. No, 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 no. Qué hambre. Papafita, hamburguesa nomás. No lo puedo creer. Pensé que no te gustaba la comida sin chatarra. Yo me encanta. Me crees y te digo que hace 13 años que no como esto. ¿13 años? Los mismos años que estuviste de novia con Daniel, ¿no? Los mismos. Acerté. No, porque viste que hay un mito. ¿Vos escuchaste alguna vez que las hamburguesas no están hechas con carne de vacuna? Están hechas con carne de lombriz. ¿No escuchaste eso? No, no, no. No lo había escuchado nunca. Bueno, Daniel sí y nunca me quiso llevar. ¿Vos sabés que no estoy teniendo ya más hambre, eh? Olvidate de eso. No, qué genial. Daniel es muy íngevo. ¿Sabés qué? Cuando éramos chicos, yo tenía los cassettes de Yuya y vos habías escuchado que si vos la cinta de los cassettes de Yuya la dabas vuelta, había como mensajes diabólicos. Una cosa. Obviamente las tres veces que fuimos a bailar le pidió al barman que destape las gasosas adelante de él. la mañana siguiente cuando el chico la va a buscar que es padre que se te abrieron la puerta. el chico que dejamos es la estructura como podrás ver. Mariana. Daniel. Daniel. No es lo que vos pensás. Nos quedamos dormidos porque habíamos... ¡Cállate, Mariana! ¡Cállate, cállate! Perdón, yo pensé que estaba vacío. Yo también pensé que estaba vacío. ¿Sabés qué? Eso es un hija. Das pena, Mariana. Permiso. Daniel. Daniel. No, no, no. ¿Usted quién es? Pedro Canciano. Mucho gusto. No me presenté. Soy asesor inmobiliario. Hacé de cuenta que no vi nada. Yo quiero saber cuántos cuartos tiene el departamento. No, no, no. Mamá, ¿tú sabías que Daniel puso en venta el departamento? ¿Ya? Eso me pregunto yo, ¿ya? Y sin consultarme, porque está bien que el padre lo compre, pero yo puse un montón de plata y espero que me lo reconozcan. ¿Cómo puedo creer? ¿El qué? No sentí ni un poquito de culpa. Que haces tranquila, mamá. Sí siento culpa. Cuando uno se separa, siempre pierde cosas. Y en general, el que pierde más es el culpable. Pero como se siente culpable, no tiene derecho a reclamar nada. Como tu padre. ¿Puedes dejar de ponerte en el rol de víctima un segundo y ponerte de mi lado? No. Lo lamento, pero no puedo estar del lado de los abandónicos, porque soy una abandonada. Mamá. No sé, lo que es construir una historia, ilusionarte con que vas a terminar el resto de tu vida con alguien y de pronto aparece una cualquiera y perdés todo. Estás comparando dos casos que no tienen nada que ver. Los dos dejaron a sus parejas por otros. Perdóname por lo que te voy a decir, pero cuando papá te dejó, ya te engañaba desde hace años. Yo a Daniel no lo dejé por otra persona. Es más, Felipe ni siquiera me había invitado a salir cuando me separé de Daniel. Para tu tranquilidad, todavía no pasó nada. Ni un beso. No. Mira, cuando termine de acomodar todo esto, ocúpate del padre Miguel. No soporto verlo vagar por tu casa. No nos besamos. Ni siquiera una vez. Ni una sola. No sé, no supo interpretar mis ganas o yo no supe insinuárselas. Acostumbrada a Daniel, que siempre se adelantaba a ellas. ¿Felipe? ¿Me estás cargando? Daniel. ¡Ay! Perdón, 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 perdón. Dani, me confundí. Es la costumbre. Marqué tu número. No quise. Mariana, te pido que la próxima vez tengas un poco más de cuidado, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo. Soy una bestia, perdón. Sí, lo sos. Ay, te vuelvo a pedir perdón. Perdón. Ya que estás, ¿podemos hablar? Podemos hablar. Deberíamos hablar. Pero, ¿sabes qué? Ahora estoy ocupado. Esperá, Lucy. ¿Lucy? ¿Quién es Lucy? ¿Quién es Lucy? Eso quisiera saber yo. ¿Quién es Lucy? Sí, porque resulta que yo me siento culpable porque vos estás destruido y resulta que vos ya pusiste en mente el departamento y ahora estás con una tal Lucy. ¿Mariana? ¿Felipe? Sí. ¡Ah! Perdón, Felipe. Perdóname, estoy un poco alterada. La verdad, tengo un dolor de cabeza terrible que no me deja pensar. Ah, mirá. Sí. Y, bueno, decime. Ah, bueno, te llamaba para despedirme. ¿Cómo despedirte? ¿Que ya te volvés a Uruguay? Sí, me vuelvo. Ah, no, no, pero veámonos antes. ¿Cuándo te vas? Esta noche los chicos del hostel me van a hacer una despedida. ¿Querés venir vos? Feliz. ¡Gracias por ver el video! Gracias.